Diego Armando Maradona, ídolo máximo de la selección argentina y campeón del mundo en 1986, falleció hoy a los 60 años luego de sufrir un paro cardíaco. Maradona estaba con su sobrino y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía en su casa, lo que provocó que al menos 10 ambulancias llegaran al lugar para tratar de reanimarlo, cosa que no se logró. El presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo nacional. Fuentes oficiales señalaron a la nación que el gobierno le hizo llegar a la familia de Maradona una propuesta de realizar el velatorio en algún lugar relevante desde lo institucional. Casa Rosada y el Congreso son las opciones. La Conmebol suspendió el partido de esta noche que iban a jugar Inter de Porto Alegre y Boca. El encuentro estaba pactado para las 21.30 en el Beira Río, en Brasil, pero no se realizará. Incluso, Boca declarará en un comunicado que hará tres días de duelo en sintonía con lo hecho por el gobierno nacional. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Racing y Flamengo empataron 1-1 en el cilindro de Avellaneda. Héctor Fertoli, con un anticipo en el primer palo, adelantó los 13 minutos de juego a los dirigidos por Sebastián Becacese. La alegría no le duró mucho a la academia, porque el vigente campeón lo empató por Gabigol. En el complemento, Racing sufrió la anulación de dos goles con polémicas decisiones del árbitro Alexis Herrera, ayudado por el VAR. Primero cobró una infracción del chileno Eugenio Mena, y después con un fuera de juego en el inicio de una jugada que terminó con un tanto de Nicolás Reñero. Sobre el cierre, por una brutal plancha, fue expulsado Mateo Stuller. Sebastián Becacese no anduvo con vueltas para expresar su opinión pospartido. Haber ganado, de no haber sido por la injusticia del fallo que hoy nos deja nuevamente el VAR, en el cual siempre supimos que para pasar esta llave hay que luchar contra todo eso. Habiendo ganado el partido, habiendo siendo superiores, porque lo ganamos, lo ganamos mentalmente, lo ganamos también en el resultado. Después las cosas que tienen que ver con los fallos son de los fallos. Te consulta si crees que el árbitro fue determinante para influir en el resultado. Sin duda. Hoy me sentí robado. Eso sí, el capitán Lisandro López no se mostró tan enojado y más bien se enfocó en la vuelta. Hoy se equivocó para los dos lados, creo yo. Lo que pasa es que desde que se juega sin público es una barbaridad, se ve, se escucha acá en Argentina y bueno, en Sudamérica no es la excepción. Ahora quedamos expuestos, se pide todo. Es una barbaridad. Fútbol, es un fútbol muy mediocre. Estamos 90 minutos hablando y pidiendo y reclamando y tratando de sacar ventaja. Es una lástima, pero bueno, es lo que hay. Y sobre la salida de Diego Milito, comentó. Bueno, tendrá sus razones, ya lo explicó. No sé si era el momento, pero bueno, lo siente así. En el otro partido de Libertadores, Santos se aprovechó de la fragilidad de Liga de Quito por las bajas de COVID y ganó 2-1 el partido de ida. Jefferson Soteldo y Marinho de Penal anotaron los goles del equipo brasileño. En la Copa Sudamericana, Vélez no disputó un partido perfecto, pero aún así logró una victoria importantísima como local 2-0 ante Deportivo Cali. Thiago Almada fue la figura del conjunto de Liniers al marcar los dos tantos de su equipo. Sobre el final del primer tiempo, el VAR anuló de manera polémica un gol de John Vásquez por un forcejeo con Guilherme. A los 22 del complemento, otra vez desde arriba, anularon un gol, esta vez para el 14 por una supuesta posición adelantada de Abraham. En tiempo adicionado y luego de otra polémica con el VAR, Lucas Hoyos atajó un penal. Se demoraron tanto que se adicionaron más de 15 minutos. De más está decir que el técnico de Cali estuvo más que molesto. La verdad, hoy tengo una de las tristezas más grandes que he tenido, pero no por perder un partido. Porque hoy ha sido una vergüenza lo que pasó en el primer tiempo. Una vergüenza. Conmebol hizo oficial un cambio importante en el uso del VAR. La diferencia principal respecto de su uso es que no estará más en los estadios. Toda la operatoria se hará desde la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol con sede en Luque Paraguay. Este jueves entrará en uso esta modalidad, en el partido entre Gremio y Guaraní. Pensando en el 2021, según Taze Sports, a Boca le ofrecieron dos jugadores, Pedro Perlaza y Ángelo Preciado. Ambos futbolistas de Liga de Quito e Independiente del Valle también forman parte de la selección de Ecuador. Los dos son laterales derecho. ¿Los cambiarían por Bufarín y Jara? Dejen su opinión ahí abajo. El Taz le dio la razón a la América de México, dueño anterior del paso de Silvio Romero, e instó Independiente a saldar una deuda de un millón y medio de dólares más intereses antes del 2021. En caso de no cumplir, los de Pusineri no podrán realizar incorporaciones en los próximos mercados. A poner la plata, Moyano. Giovanni Simeone padece coronavirus, por lo que estará aislado y fuera de la competencia de la Serie A. El futbolista se encuentra en su domicilio y con síntomas leves. Lionel Messi fue nominado por la FIFA para el premio de Best a Mejor Jugador del Año. Competirá con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Thiago Alcántara, Neymar, De Bruyne, Lewandowski, Mané, Mbappé, Salah y Van Dijk. Y Marcelo Bielsa también fue nominado al Mejor Entrenador del Año, luego de haber ascendido a la Premier League con el Leeds United. Los premios de Best serán entregados el 17 de diciembre. Nicolás González prolongó su contrato con el Stuttgart alemán. Originalmente vencía el 30 de junio de 2023, pero el club decidió ofrecerle anticipadamente un año más. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.